Muy buenas, mi nombre es Julio Varela, me conocen también como Papi Julio y yo vivo aquí en el centro de la Florida y los tengo invitados míos hoy aquí en mi casa. Yo trabajo todo desde mi casa ayudando a las personas a llevar sus negocios sin tener que dejar su residencia. Gracias a toda la tecnología que tenemos ahora es impresionante lo que podemos hacer mundialmente. Y hoy me interesa hablarle a aquellos que no solamente me conocen porque hay muchos de ustedes que ya saben quiénes soy, llevamos algunos amistades de 40, 50 años o más que están en negocio conmigo. Pero es más bien a todas estas otras personas que no me conocen y que de alguna forma u otra le ha llegado este video a sus manos. Y este video le ha llegado porque queremos hablar con ustedes sobre Global One Companies LLC. Esta compañía Global One es la que está proliferándose a través del internet bajo el nombre de Ultimate Power Profits.com y el nombre de la persona que en realidad está enviando ese enlace a todo el mundo. Los invito que si es la primera vez que están oyendo esto, que se comuniquen con la persona que les facilitó este video para que ellos le provean el enlace para que ustedes puedan firmar completamente de gratis a esta gran oportunidad mundial que comenzó en su pre lanzamiento al final de junio y ya oficialmente, ya se ha establecido que vamos a comenzar oficialmente ahora en septiembre. Todo lo que le quiero decir es que lo más importante que usted podría estar haciendo en este momento es primero registrarse en Global One, vayan al enlace que le van a mandar la persona que se comunicó con ustedes o si ya están envueltos en Global One, les sugiero que simplemente empiecen a distribuir su enlace, esa página donde otros puedan también registrarse completamente gratis. Ahora, no es el tiempo para poder entenderlo todo, porque es imposible el poder entender algo que no tenemos toda la información completa a nuestra disposición. Toda esa información que usted va a necesitar va a estar disponible cuando lancemos la nueva página oficial de Global One. Ahí usted va a poder tener cinco días, cinco días o más, se va a determinar pronto, donde usted puede definir si quiere participar y activar su posición en Global One, ya sea por 10 dólares, 25 dólares, 50, 75 o 100 dólares mensuales. Va a haber un sinnúmero de productos, de servicios, de información cibernética que le va a proveer a usted la oportunidad de saber cómo mejor quiere utilizar la cantidad de dinero para activar su posición. Cuando usted haga eso, es que es oficialmente que usted empieza entonces a participar en las ganancias probables que vamos a tener en nuestra compañía, haciendo toda la exposición que podamos de Global One a través del mundo. Imagínense, yo comencé en julio 3 específicamente y soy un agente independiente, un miembro como usted, un afiliado de Global One que en realidad me intrigó, me intrigó enormemente lo que mi gran amigo Scott Evans, el fundador y el CEO de la compañía, es amigo mío por cerca de 10 años y él vive en San Diego, California. Y estuvimos juntos en enero de este año en su oficina y nunca me quería decir lo que estaba ya bregando por años. Y me dijo, Julio, estoy a punto de comenzar tan pronto, esté listo, yo me voy a comunicar contigo. Y es curioso porque comenzó en junio de este año y por una razón u otra no recibí el correo electrónico que él me envió. Y él me envió otro y me llamó y me dijo, oye, no me has contestado a mi correo electrónico y me lo remandó. Y ahí fue cuando yo me intrigué. Sí, la palabra es intriga. Me intriga qué es lo que va a suceder con este plan de compensación, que son tres planes de compensación en uno. Uno que se llama Spendfinity, el otro que se llama Infinity y el otro que se llama Global Profit Pool. Y estos tres planes son concurrentes. O sea, simplemente usted entra a la compañía y ya automáticamente está registrado en estos tres planes de compensación. Más también tiene la oportunidad de ganar hasta el 20% en cinco generaciones de los directos que usted traiga a la compañía y se registre en Activity. Los que ellos traigan, los que ellos traigan, los que ellos traigan, los que ellos traigan, los que ellos traigan. Cada vez que estas personas ganen dinero con Global One, usted recibe el 20% de lo que ellos ganan a través de cinco generaciones de directos. Todo esto me intriga. Me intriga hasta el punto que envié a 30 personas específicamente el enlace que me había enviado Scottie a mí. Y 28 de esas personas han firmado. Comenzamos una organización que les digo que ya va por miles y miles y miles de personas mundialmente. Ahora mismo en mi organización solamente tengo personas en ciento y pico de países y una organización enorme en Rusia. Imagínense todos los sitios del mundo. La organización más grande de parte dentro de mi organización es en Rusia. Tengo un líder mío que se llama Mikhail Lipschitz, que ha sido un trabajo fenomenal. Tiene ahora mismo decenas de miles de personas dentro de la organización rusa. Así que los invito. Los invito a que simplemente, si no se han convertido en afiliados, que lo hagan inmediatamente. Comuníquense con la persona que le envió este video y simplemente regístrense. Y empiecen a enviar su enlace a todas las personas que ustedes conocen. Muy pronto vamos a tener todo en español. Estamos esperando que comience oficialmente la compañía y vamos a tener nuestras conferencias en español. Vamos a tener una presentación de PowerPoint en español. Y todo el website va a estar en español y va a describir toda la cantidad de productos y servicios que van a estar disponibles a través de Global One. Los invito a que una vez se registren, vayan al back office que van a recibir. Simplemente le den un clic a la parte que dice noticias, en inglés news. Y ahí ustedes pueden revisar todas las conferencias que se han tenido en esta compañía desde julio de este año. Pero especialmente los invito a que escuchen la última que hizo el dueño de la compañía. que va a aparecer en agosto 29, en agosto 28, creo que fue el jueves, el jueves 30, creo que fue la última. Si no, revísenlo, el 28 o el 29, ustedes disculpen. Pero la última conferencia donde habla de todos los productos que va en realidad a la compañía a traer y todos los servicios. Así que les pido por favor de que si no han entrado, que se registren. Y si ya están registrados, que simplemente sigan enviando el enlace, sigan entrando a las conferencias y muy pronto vamos a tener todo en español. Scotty me pidió de que fuera el director del mercado hispano mundialmente. Y voy a hacer todo lo posible por poder ayudarle y poder llegar a conocer a todas las personas que están oyendo este video a través del mundo. Pero muy pronto, con mucha paciencia, ya en cuestiones de semanas vamos a poder empezar a tomar la decisión si queremos activar nuestras posiciones. Por ahora, están ustedes completamente avisados de que esta oportunidad es completamente gratis. Registren a todo el mundo lo antes posible. Cosa que cuando comencemos oficialmente, ya tenga usted una organización completamente establecida que inmediatamente usted va a poder empezar a ganar muy buen dinero. Pero esperamos todo, ¿ok? Mientras más personas han hablado con más personas y más personas se registren y más personas activen su posición, más es la posibilidad de ganarnos dinero trabajando de nuestras casas con esta oportunidad global que nos ofrece Global One. Muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes un tremendo día, noche, tarde, donde quiera que estén en el mundo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.